Bueno, en el video pasado les enseñé cómo armar mejores videos para el celular. En este tutorial les voy a mostrar cómo sacar mejores fotos. Vamos a hacer una parte de configuración que va a estar hecha en iPhone y otra parte que ya es el sacado de las fotos, que se puede hacer con Android o iPhone, digamos, es indistinto al celular que usen. Y bueno, esto les va a servir si manejan redes sociales como Community Managers de manera profesional o de manera personal. Les va a servir a sacar fotos y realmente mostrar lo que ustedes quieren mostrar en esas fotos. Así que si les parece, pasamos de una a lo que es la configuración. Esto es muy importante porque va a afectar todas las fotos que saquemos. Nos tenemos que asegurar de hacerlo al principio, digamos, de sí o sí tener esta configuración. Lo primero que vamos a hacer es vamos a tocar acá arriba para desactivar el Live Photo. El Live Photo o Fotodinámica lo que hace es tomar tres segundos de video antes y después de nuestra foto y no nos interesa, solo nos va a interesar el cuadro de la foto. Después vamos a ir a configuración, cámara, vamos a activar el HDR. No nos vamos a meter en profundidad para ver qué es esto, pero lo que hace es tomar una mayor amplitud de tonos y de exposición a la luz para que sea más fácil editar después la foto. Y vamos a activar la grilla también para aplicar la regla de tres que la voy a estar explicando más adelante. Otra cosa que tienen que tener en cuenta es nunca hacer zoom con el teléfono porque le baja mucho la calidad de la foto. Si quiero sacar algo desde más cerca, simplemente camino y me acerco al objeto. Lo siguiente es que iPhone tiene Tap Focus que sería, vos podés seleccionar dónde querés que tenga el foco la foto. Hacia adelante, atrás, a un costado, etc. Y cuando haces foco podés de esta manera aumentar o disminuir la exposición de luz también. Bien, ¿ven cómo cambia? Por último, si mantengo apretado, me bloquea el foco en ese sector sin importar si muevo la cámara o la dejo quieta. Ahora vamos a ver la composición de la foto, que es cómo están distribuidos los objetos dentro de la imagen y cómo cambian lo que transmiten. Lo primero a tener en cuenta es la perspectiva, que es básicamente dónde nos paramos nosotros, dónde nos situamos y cómo cambia en la foto eso. Por ejemplo, si sacamos la foto desde un ángulo bajo, el sujeto va a parecer mucho más imponente, mucho más grande, ya sea una persona o un edificio. Es como que lo vemos con los ojos de un niño. Si sacamos la foto desde un ángulo alto, por ejemplo así, se le da mucha más profundidad a la imagen y el sujeto parece mucho más pequeño. Se hace más foco por ahí en el paisaje. También hay otra técnica de perspectiva, donde no es lo mismo sacar una foto de esta manera, que si la sacamos simplemente corriéndonos unos pasos a la derecha o simplemente corriéndonos unos pasos para la izquierda. Como ven, estas tres fotos son diferentes y nos da la posibilidad de jugar un poco si no nos gusta la composición inicial. Y el último que les voy a mostrar es el punto de vista del camarógrafo, que es POV. Y transmite por ahí emociones o, en este caso, por ejemplo, que estoy relajado en el trabajo sacando unas fotos. También puede ser la típica foto de cuando una persona la está agarrando de la mano y le sacamos la foto de esa manera. Pero bueno, nos da la posibilidad de jugar con distintas perspectivas. Como segundo punto importante de la composición, tenemos las líneas que nos guían al punto de foco de la imagen. Estas son las líneas que empiezan al borde de la imagen y justamente guían a la persona que está mirando la foto para ver dónde está el foco o el sujeto. Estas pueden ser líneas geométricas, que las podemos encontrar en ciudades, o líneas orgánicas, que las encontramos en la naturaleza. Este es un ejemplo de líneas geométricas. Voy a sacar acá una foto y les vamos a marcar cuáles serían las líneas geométricas y a dónde estaría el foco, digamos. Bueno, y este sería un ejemplo de líneas orgánicas, que son justamente árboles o partes de la naturaleza que nos marcan líneas que no son perfectas, pero que igualmente sirven para marcar el foco. Así que ahí estarían las líneas orgánicas. Ahora les voy a mostrar para qué sirve la grilla, que la activamos al principio del video. La grilla sirve para dos cosas. Una va a ser para marcar la línea del horizonte y que esté derecha la foto. Y la segunda va a ser para aplicar la regla de tres. La regla de tres es dividir la foto en tres partes y dependiendo en dónde ponemos al sujeto, es lo que transmite esa foto. Si lo ponemos en el medio, todos los ojos van a ir al sujeto, digamos. Si lo ponemos en un costado y equilibramos con otro sujeto al otro costado, las personas van a tener una visión más amplia o más general de la foto. Acá les voy a mostrar un ejemplo. Por ejemplo, acá Barbie está en el medio. Así que todas las miradas van a ir hacia el medio. Ahora Barbie, si te parece, me mete un poco para el costado. La posiciono a Barbie en la parte izquierda de la grilla. Y ahora, como se dan cuenta, las plantas están haciendo contraste. Digamos, están haciendo un balance en la foto y es más general, digamos. Así que sería eso. La grilla también se puede usar para resaltar espacios vacíos o espacios muertos. Esto lo pueden hacer en un lugar tipo un desierto o que no haya nada, digamos un paisaje muy plano. O también encontrar una pared donde ponemos al sujeto en un costado y espacio vacío del otro para resaltarlo. Por otra parte, el mejor horario para sacar fotos es una hora después del amanecer o una hora antes del atardecer. En este horario la luz siempre viene al mismo lugar y es más suave, lo que no hace tanto contraste en las fotos como acá. Pero bueno, para que tengan en cuenta, lo más importante es contar una historia siempre que saquen una foto. Con estos conceptos que les expliqué a lo largo del video, practiquen, usen la grilla, usen distintas perspectivas y siempre tengan en mente contar una historia. Espero que les haya gustado. Suscríbanse al canal, denos un like y nos vemos la próxima.